El Comando Institucional de la Policía Nacional. En un ambiente de gran esplendor, hoy se realizó la simbólica ceremonia de colocación de la primera piedra en el Girón Mantaro, Santa Rosa Baja, hasta donde llegó el alcalde Coco Giles en compañía de los funcionarios de la Municipalidad Provincial, que fueron bien recibidos por los vecinos del sector, que llenos de entusiasmo por la obra que ejecuta la Municipalidad. Este es un proyecto reclamado por la población debido a que este sector genera más de un dolor y cabeza para la vecindad y los transportistas, principalmente en periodo invernal. Hoy el alcalde Coco Giles fue llevándoles la buena noticia, que en el más breve plazo se pavimentará esta calle con sus cunetas respectivas, que aliviará el principal problema de los vecinos, y a la vez evitará generar sobrecarga a las rejillas del drenaje pluvial de la ciudad. Que el progreso y desarrollo se ha iniciado también a los más pobres. Acabamos de escuchar a nuestra Presidenta manifestar claramente que han transcurrido años de años de años y ninguna autoridad ha venido a apoyarles, menos hacerles sus pistas y sus cunetas. Esto es una clara muestra que este gobierno está dirigido exclusivamente a ayudar a los que menos tienen. Por ello es de que nuestro compromiso, que una noche vine aquí, les firmé un documento que les iba a hacer sus pistas, hoy se hace una realidad, para eso estamos aquí. La pavimentación de la pista del Girón-Mantaro se va a construir 467.10 metros cuadrados. La construcción de cunetas de 192 metros lineales. La modalidad de ejecución es que nosotros mismos lo vamos a hacer, es decir, la Municipalidad Provincial de Huánuco. Y finalmente, en 45 días, vamos a estar inaugurando esta obra. No importa quienes realmente cumplan su palabra y quienes no cumplan su palabra. No importa, porque sencillamente el pueblo huanuqueño ya no se deja engañar. El pueblo huanuqueño sabe quienes trabajan y quienes no trabajan. En medio de Gran Algarabía se colocó la primera piedra en esta importante obra que ejecutará la Municipalidad Provincial de Huánuco por la modalidad de administración directa. Por su parte, los vecinos de la zona, que participaron junto al alcalde en la ceremonia de colocación de la primera piedra, expresaron su alegría por la realización de esta obra y a la vez por las mega obras que ya cumplió el alcalde al frente de la comuna provincial. Es excelente ese trabajo, de esa manera que nos están apoyando, ya que este es uno de los primeros comités que hemos sido olvidados, quizás por las directivas anteriores, han perdido credibilidad a nuestra vecindad. Pero lo que nosotros estamos haciendo ahora, como somos una nueva comisión, estamos haciendo realidad la obra que queremos tener, nuestra pista aquí en este comité. Y más adelante queremos seguir avanzando con más trabajos, más obras. Yo estoy bien contento con la obra y estoy bien agradecido con su alcalde, con todos sus miembros. Estoy agradecido con todo. Vamos a aportar por el señor Coco. Que el señor Coco, que el señor Coco, que el señor Coco, que el señor Coco, está bien, yo estoy bien agradecido. Muchas gracias. Periódicamente las maquinarias de la Municipalidad Provincial de Huánuco están realizando la desconnotación de la zona para el bienestar de los vecinos, que por fin son atendidos con la ejecución de esta obra, que deberá ser entregada en el plazo previsto.